Bueno, ¿fue crack? ¿Fue crack o no fue crack? Sí, fue crack. Bueno, no así que digas, como la reventó, ¿no? No, fue bueno, fue bueno. Pero me encantó. Esta parte que vamos a ver. No la rompió en la liga, pero sí reventó a Ricardo el Tuca Ferretti. Vean lo que dijo. Yo soy ch... ¿Cómo ustedes dicen? Yo soy ch... ¿Por qué lo dicen? Yo llegué a las 11 y media de la noche para jugar en el sábado. Yo llegué en el viernes. ¿Y salimos campeones o no? ¿Quién corraste dentro del cancha? Yo. ¿Qué ch... Tuca. ¿Grába, me? Eso es bueno para que usted sepa. Y no fuimos campeones en Atlántico Mineiro en 2012. Esa es la misma copia que tú, o Cuca, cobraba dinero de Berola y de Guillermo. Bueno, no lo podemos establecer, pero por lo menos no se veía en buenas condiciones, este, Dani Liño. No creo que estuviera en buenas condiciones. No. Bueno, en fin, son las declaraciones de Dani Liño. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.